Y agreguemos de tema y agreguemos un capítulo nuevo a la serie La Alegría, Nadie la Para. Eso viene con baile incluido. Uno, dos, tres. La alegría, la alegría, la alegría, la transforme partida. Y de verdad que no la para, porque ya más feliz está que nunca. Tanto es así, que tiene mucho ocio de Alisa, agarró su celular, se sentó en el inodoro, hagamos una pregunta. Y empezó a responder pregunta por pregunta. Parece que Alisa lo tiene oficiosa. No hay una película, no hay un video que grabar, no hay nada que producir, no hay una foto para hacer. ¿Tú sabes por qué bonciosa? Porque es rica. No importa. Lo que pasa es rica. Sale al pesar de tienda que no preguntamos. Bueno, vamos a aterrizar el tema. Vamos a ver las preguntas que el público de Alisa le hizo, porque Alisa, que es novia de Mozart La Para, ha revelado cosas que nos darán a todos. Vamos entonces. Entre peos y mojones. La primera pregunta. ¿Cuántos hijos quieres tener con Mozart? Saludos desde Puerto Rico. Responde con dibujitos. Ahí le puso dos cacacos. Ella puso mellizos. Dos macacos. Ah, puede ser que salga de eso de una vez, de un tiro. Claro. Entonces tengan cuatro hijos. Mellizos, de melos. La de ella, la de él, y los dos morochitos. ¿Y cómo vas con la decoración? Un adelanto. Ya casi listo. Ay, pero ya mató a mucha gente con toda esta respuesta. Ay, Dios. Estaba despecando ahí. Tenemos más respuestas. Vamos entonces a la siguiente. Tú y Mozart vivirán juntos. Ya estamos. Sí. Con dos copas. Ok, entonces, mientras ella está despecando, respondiendo, está pensando en la transforma y que está chicharrada. Viene el próximo mojón. Que ma, que ma, que maíta, que maíta. Señora, pero repete en el horario. Son las cuatro. No entiendo. Dalisa está en el baño, cagando a Pijal y a Alicina con churria. El próximo mojón. Siguiente, por favor. Tíralo. Dejen la vulgaridad, señores. ¿Se van a mudar en la casa de Mozart o van a comprar otra? Te quiero. Nunca he vivido ni viviré. Estamos en nuestro nuevo nido de amor. Ay, ¿dónde es? ¿Dónde será? En ese nido de honor se viven momentos bujuriosos. Claro que sí, porque el cobitanola, tú sabes, mi amor, todas las... En ese nido de amor se van a procrear esos dos pequeños de lo que habla. Pequeña, pequeña. Dalisa me dijo a mí, nunca verán en nuestro nido de amor, en nuestra torre, pantaletas de interiores, pantaletas de los balcones, como hacía la otra muchacha. Se estaba atendido al sol. Al sol, como hacía la otra. Dalisa tiene más tiempo disponible porque se maquilla poco. O sea, que se maquilla mucho, dura mucho produciéndose, como yo, por ejemplo, duro cuatro horas. Yo no entiendo nada de lo que dice Jelena. Estás embarazada. Uy. Pensativa. Esa es la respuesta, la carita. Pensativa. ¿Estás embarazada para eso? Tirando a otro... No, pregunto. No, esa carita pensando es la última vez que le llegó la Mestru. ¿O usé o no condón? No. ¿Me estoy preparando? No, porque ese condón, Miguelo. Esa carita es... Esa carita es... Esa carita es... Esa carita es... ¿Cómo lo saben? Es cierto que vivirás en la misma casa que vivía la antigua pareja de tu novio. ¡No es cierto! Cata igualada. Y ahí se limpió de... Ahí se puso como la cacata. No, y ahí se limpió bajo el inodoro. No, y ahí se limpió de... Aromatizante. Y echó otro al doble. Para espantar las malas vibras. Está bella esa foto, dice. ¿Cuándo viene la boda? La boda. ¿Y cómo se llamarían los hijos de tú y Mozart? Si es niño, Damián. Niña, aún no tenemos nombre. Damián, el nombre del hijo del diablo. En la película. Lo que pasa, no sé si ustedes se acuerdan que ese nombre... Ya va, José Anel. Ahí en la película del diablo. ¿Cómo se llama la película del diablo? La profecía. La profecía. El carayito se llama Damián. Y si es niña, pónganle a Anabel, como la muñeca Anabel. Ay, no, señor. Ya se estampan... Tienen que parar. Ella tiene que parar. ¿Qué, Yelida? Que la otra... Anteriormente se dijo también que si Mozart tenía otro niño, le iba a poner ese nombre. Claro. Claro. Yelida es la más informada, creo. ¿Tu hija se lleva bien con su padrastro? O sea, con Mozart. Sí. Excelente. Mozart la para de este lado. Tengo una recomendación. Una recomendación que va a llamar a la paz espiritual y familiar. La paz este... De los americanos está J-Lo con a Rodríguez, que junta a la familia y junta a la nueva. Y de los latinos está Gaby Espino, la venezolana, con el otro, con Giancarlo Canela, que junta con el otro, lo sé, y es un arroz con mango y todo. Se aseguró que el 24 de diciembre, Alexandra estará comiendo en la misma mesa, con Dalisa, con Mozart, con las dos carajitas y Dalisa preñal. ¡Pero lo dudó! ¡Engáñame! Esto lo logró, Don Miguelo, un trato a esa mujer y a todos los muchachos. Vamos a una pausa. ¡Pero lo dudó!